Irene Rosales ha superado un momento complicado. Según cuenta en una entrevista exclusiva en Semana, las ediciones a las drogas de Kiko Rivera paralizaron su vida y sumieron a la familia en una batalla en la que por suerte han salido ganando. Recordando estos momentos, ha confesado que ha llorado mucho por la dureza de la pelea que sufrieron. Rosales cuenta cómo superaron este duro momento en una entrevista que se puede ver en el kiosco a partir de este miércoles. Kiko tiró la toalla varias veces, pero yo sabía que lo iba a conseguir. En su trabajo para recomponer la vida de su marido, Rosales destaca que no ha estado sola. Para superar esta lucha, ha tenido el apoyo de su suegra, Isabel Pantoja. La concursante de Gran Hermano destaca el gran apoyo que ha supuesto la tonadillera para su matrimonio. Su paso por la casa no ha hecho que cambie su forma de actuar. Por ello cree que su ayuda a Kiko Rivera no es nada especial, sino que simplemente ha actuado como una persona que quería que otra fuera feliz. Con la vida más tranquila, afronta el futuro con optimismo.